Música Con el número 118 Peralta Olivero Jerónimo de Córdoba Con el número 82 Muñoz Uriel Rodrigo de Buenos Aires Con el número 119 Alanis Carlos de Buenos Aires Con el número 120 Castaño Fabricio de Córdoba Con el número 87 Castillo Molina Benjamín de Santa Fe Con el número 121 Barragán Lucio de Buenos Aires Con el número 122 Bermejo Lautaro de Buenos Aires Y con el número 89 Fernández Mafut Francisco de Chaco Encuentro Quédate atrás. ¡No dejes, Benjamín! ¡No dejes, Benjamín! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No dejes, Benjamín! ¡No dejes, Benjamín! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Está! ¡Me falta tu cartón igual! ¡No dejes, Benjamín! ¡Carrerón, Carrerón! ¡No dejes! ¡No dejes, Benjamín! ¡No dejes, Benjamín! ¡No dejes, Benjamín! ¡No dejes, Benjamín! Y pedimos a Daniel Soto, presidente de la CABA, que premie al campeón de los 2000 con obstáculos, Peralta Olivero Jerónimo de Córdoba. ¡No dejes! ¡No dejes, Benjamín! ¡No dejes!